hola bienvenidos a dentro del PC hoy traigo una demo muy especial se trata de la demo Maiden es la demo del Resident Evil 8 VJ o como queráis llamarlo porque la verdad que no sé cómo pronunciarlo y es una demo en exclusiva para la PlayStation 5 de momento que se sepa porque parece ser que también lo van a poner en la Xbox One la Series X y la PlayStation 4 pero no se sabe en qué momento lo van a poner pues bien esto es el principio de la demo lo que sale nada más que lo pone las cláusulas y las opciones y demás que hay que poner al principio típicas de las demos de hoy en día pues bien esta demo la han puesto para descargar al poco de haber anunciado el trailer la fecha del juego también anunciaron la demo esta ya he puesto en un vídeo anterior que lo subí anoche al poco de haber terminado el evento este todos los detalles sobre sobre este juego y lo poco que se sabe tampoco que se sepa mucho y tampoco es que queramos saber tanto del juego bueno este es el inicio se llama Maiden la demo así tal cual que esto creo que significa doncella y bueno tenemos que escapar primero de las mazmorras los calabozos bueno aquí pues está bastante oscuro tenemos una especie de linterna es curioso que tenemos una linterna aquí estamos encerrados pero tenemos una linterna y ahí encontramos el papel hecha arrugado que está muy arrugado pero luego está muy plano y luego pues este papel es bastante importante también ya que te explica básicamente lo que hay que hacer vale la gameplay que se va a mostrar aquí es lo primero que he hecho yo sabes yo aquí no tengo ni idea ni sabía cómo cómo pasarte la demo esto lo estoy haciendo ahora todo a la primera no es muy larga es bastante corta la demo no dura mucho así que bueno he decidido ponerlo todo entero tal cual sin hacer cortes ni nada bueno aquí te va hablando un poco de que alguien estuvo aquí antes y te pone aquí como una especie de guía de cómo salir de la zona hecha así que básicamente hay que hacer lo que por ahí tal cual y bueno yo aquí me puse aquí a la vuelta y no tenía ni idea de cómo salir del cuarto este todo un cagadero tenemos que abrir la puerta supuestamente pero ya veréis que hay que hacer otra cosa un pan ahí todo mohoso bueno lo primero que yo veo que gráficamente no está mal pero no sé yo veo que no tiene tantos detalles como por ejemplo yo que sé el demon soul voy a poner un ejemplo demon soul los calabozos o las zonas sin ingresos como castillos está bastante más detallado que seguro y eso que no juego de quedarse muy bueno gráficamente en ese aspecto pues lo es está bien hecho también pero si nota que es un juego de anterior generación los ladrillos y un poco raro no sé de todas maneras está bastante bien bastante bien ahí estaba donde tenemos que ir pero yo no me di cuenta y todavía estaba aquí dando vueltas y mirando las cosas está bastante oscuro aquí creo yo según lo que es jugar parece que controlamos a una chica a una doncella ya veréis por qué lo digo y creo esto ya es una opinión personal creo que este personaje está tiene que estar relacionado con el juego cuando salga porque esta demo es parecida a la demo de resident evil 7 a mí me gusta más la demo de resident evil 7 personalmente me gusta más como está diseñada pero esta demo no sé creo que tiene relación con la y ahí está ahí está la salida ahí se ve donde tenemos que tirar que es por aquí bueno ya a partir de aquí ya todo va a sobre ruedas esto ya no tiene mucho mucho misterio la demo no da mucho miedo al menos a mí no sé me parece una demo que no da nada de miedo la escena que aparece ni demás hay algunos ruidos y algunos sonidos extraños pero tampoco aparece entonces gran cosa lo que sí es lo que es el ambiente es bastante bueno muy oscuro muy tenebroso muy recién por siete la verdad en este aspecto sí que se tiene ese aire bueno es que se nota que el mismo motor gráfico el juego el mismo y bueno está bien ya ya nada más que la demuestra ya menos que muchos juegos de terror que hacen hoy en día porque al final la gente lo que le gusta no solamente ya en los sustos a mí me gusta interactuar con las cosas que tengo unos cosas que hacer en el escenario no solamente sean pasillos aquí por ejemplo vemos que hay unas cadenas o estas cadenas tenemos que intentar quitarla del medio hay que buscar objetos y conseguir cosas no todo para delante todo para delante de susto todo para delante de susto como son los juegos de hoy en día de terror y bueno te voy a dar mi opinión sobre lo que he visto del juego y también un poco de la saga ya que esto ahora mismo pues nada más o menos siempre igual sobre lo que he visto del juego pinta bastante bastante bien vale y la saga de recibo en general ya está una doncella supuestamente nosotros tenemos un personaje como ese supuestamente la saga recibimos en general en una saga bastante buena nació en la playstation 1 ha ido mejorando mucho en otras cosas ha ido empeorando pero en otras cosas ha ido mejorando a mí me gusta bastante los antiguos del saturn por ejemplo lo jugué hace un año más o menos o sea la había juguante pero lo rejugué o sea yo soy una persona que me gusta mucho jugar a los juegos antiguos retro pero como me gustan los videojuegos en general todos pues hasta los juegos más modernos también no hay que jugarlo todos hay que jugarlo al que le gusta el videojuego le gusta todo ya sea de 8b a playstation 5 o series x todas las consolas bueno como ves hay un montón de cosas que hace aquí pues eso es lo que mola de los juegos estos de de terror no está todo el rato corriendo y y escapando de del enemigo bueno pues eso el el juego tiene bastante buena pinta me gusta me gusta mucho sinceramente me gusta mucho y es un juego que la verdad tengo bastante interés en conseguirlo no sé si de lanzamiento o esperaré un poco más pero me llama mucha atención además ponerlo en primera persona no se tiene un por lo menos tiene un cierto añadido sin más terrorífico te da un poco más de miedo al juego porque ves el enemigo acercarte en primera persona y entonces pues si tiene cierta vulnerabilidad y luego tenemos este personaje a listen que es un personaje bastante no sé cómo explicarlo el torpecillo no es un tío pero a ver que tiene es como cualquier persona no si tuviéramos en esta situación pues nos comportaríamos a lo mejor a lo mejor no todo pero parecido a este tío bueno aquí tenemos ya este objeto que nos hace falta para avanzar ya podemos cortar las cadenas ahora empezamos a escuchar un montón de ruido y cosas pero tampoco es y bueno el Resident Evil 7 que es en el que se parece más a este juego es un juego que me gustó mucho me parece un juegazo aunque hay gente que no le gusta a mí me parece bastante a mí me gustan todos los Resident Evil desde el 1 de play 1 hasta este que va a salir ahora hasta el 8 ninguno me parece el más juego hay algunos juegos que están mejor que otros y ahí tenemos ya la ganchuda ya podemos abrir la otra parte y hay juegos que bueno los que son que no son de la serie de Resident Evil los que están hechos por otros estudios y son más cutrecillos esos no me gustan están hechos ahí por la SE pero los que están hechos por la propia Kaku los japoneses que tienen ese aire japonés que se nota pues eso sí, eso sí me gustan me gustan todos y como digo que algunos son más buenos que otros y demás mientras más mecánica típica del Resident Evil tenga por ejemplo lo de que no tiene mucho espacio lo de poder guardar partidas que no pueda guardar tantas partidas como tú quieras ese tipo de cosas le da un toque más terrorífico al juego bueno aquí tenemos a esto que digo yo voy aquí tampoco tampoco pasa nada bueno también vamos a encontrar en la demo un objeto que yo realmente no sé para qué vale me recuerdo un poco a la mano esa del maniquí de Resident Evil 7 tiene un cierto aire y creo que está me pasa a mí que va a estar algo relacionado me refiero a algo relacionado con el juego que o puede ser que la demo se actualice parecido a la demo Resident Evil 7 que se actualizó cuando iba a salir el juego pues se actualizó y ya podíamos meterlo en otra zona de la demo que están bloqueadas bueno aquí yo voy mirando un poco el papel este como guía para saber dónde tengo que tirar y qué hacer bueno pues eso como digo Resident Evil 7 la verdad que me gustó mucho la última parte del juego cuando está ya en una especie de mina y vas matando ahí enemigos esa parte no me gusta tanto el juego pero la parte donde está en la casa o alrededor de la casa esa parte del juego es de las mejores del juego de terror o de este estilo y ese es un Resident Evil pero vamos muy Resident Evil con las mecánicas propias del Resident Evil de los primeros me refiero bueno ya sabemos que salió el remake del 2 que hay una marcha en montaña esa el remake del 2 y del 3 y ya pues pues este ya el siguiente bueno también se ha mostrado el vídeo del juego ese nuevo Resident Evil Verse o Re Verse es verdad que ese juego no me llama mucho la atención no soy mucho de jugar juegos online me refiero a jugar el juego pero uno solo no primera persona, uno solo me llama más la atención ese tipo de juegos jugando online pues al final es muy repetitivo ese tipo de juegos es muy repetitivo y yo prefiero jugar un juego así pasarte lo que sea pasarte y al siguiente llevarte ahí dos años para para lo mismo bueno aquí veo yo una luz y ya sé que más o menos hay que tirar por aquí bueno como veis la demo va avanzando va habiendo nueva zona pero sí que no pasa gran cosa no y además son cosas que más o menos te lo imagino que hay que hacer y bueno respecto a los otros Resident Evil de la saga el 6 Resident Evil 6 me parece está bien el juego es divertido lo que pasa que es muy largo tienen demasiado no sé mucha mucha historia y mucho mucho rollo y creo que no sé al menos por lo menos tiene el tema de los zombies que volvió otra vez los zombies ya dejaron un poquito a los a los votantes eso y está bien pero sí verdad que es mucho más de acción no no tiene esos elementos del típico de los Resident Evil pero bueno a mí me divirtió no me parece un mal juego como mucha gente lo pone y dicen que es una porquería para mí no es una porquería pero si es verdad que como Resident Evil pues ha perdido muchos elementos y y gusta menos el 5 se parece más a la serie de Resident Evil pero también fue el primero de ponerse mucho de en acción no es más en acción y menos en puzzle y buscar cosas extrañas del juego pero tampoco es un mal juego de hecho ese juego me invirtió más que el 6 ese lo jugué al cooperativo y estaba bastante bien luego está Resident Evil 4 que fue el que sentó las nuevas bases de los Resident Evil que se están haciendo ahora menos este porque es que ya el 7 y el 8 han cambiado mucho bueno aquí ya estamos en la casa por fin ya hemos salido del calabozo está bastante curado la verdad muy detallado está muy bien está muy bien bueno tenemos que seguir buscando cosillas y intentando escapar de la zona pero Resident Evil 4 sí que tiene muchos elementos de mira este es el amuleto que comentaba que no sé para qué vale tiene muchos elementos de los antiguos Resident Evil es verdad que cambió lo que es la la visión de que iban tercera persona pero sigue siendo bastante Resident Evil poco más de acción pero seguía las bases y bueno ya está tenemos el 1, el 2 y el 3 que más o menos son los mismos pero con historias distintas y son los primeros y son los más queridos en general bueno tengo que decir que todos los Resident Evil 2 están en la Play 4 está el 0, el 1 que está el Remake el Resident Evil 2 Remake el Resident Evil 3 Remake el Resident Evil 4 la versión Remasterizada la versión Remasterizada de la Resident Evil 5 y la versión Remasterizada del 6 luego tenemos el 7 y ya está que va a salir o sea están todos los Resident Evil yo lo más seguro que lo pillé mejor para para esta consola, para la Play 4 y al final me ha costado igual pero bueno bueno aquí yo no sabía qué hacer estamos aquí dando vueltas pero bueno como veis vamos a estar en la zona esta principal de la casa está bastante currada tiene muchos detalles bueno aquí tenemos esto y aquí pues se ve que hay que ponerle algo le falta un ojo a ver hay que hacer aquí cosas que ya uno ha hecho mil veces eso sí es verdad porque esto del ojo es muy descarado sabemos que va a haber algún objeto determinado que se podrá despiazar o hacer alguna cosa por el estilo y sacar ojo es que esto está ya muy repetido en la saga pero bueno a nosotros nos gusta esto nos gusta que tenga este tipo de elementos que aunque ya lo sepamos pero oye que mola mola estar ahí interactuando con las cosas que no sea lo que he dicho antes de estar todo el rato andando sin así nada así que pues se le perdona bueno vamos bajando por aquí ya se ve aquí un poco la zona está muy currada está bastante bien hecho la PRI 5 además va a 60 fotogramas por segundo y se ve bastante nítido se ve bastante bien el juego no sé qué resolución tiene pero no sé si irá a 4k la verdad que no tengo ni idea si me he dado cuenta que abro muchos cajones pero no hay nada en los cajones yo creo que esta zona estará en la en la versión final del juego en el juego cuando salga y creo que sí que tendrá mejor munición y ese tipo de cosas está ahí que mando la ropa de la gente y bueno los recibos que más me gusta probablemente sea el 2 la historia del 2 me parece la que más no sé la mejor la más curada la más de películas americanas y tiene esos toques así muy guapos de las películas de terror de zombies americanas que me gusta está muy guapo y además pues tiene mucho rollo típico rollo japonés que está bien también pero no sé el 1 también está bien la historia lo primero yo sé que está la madre una mansión aquí estamos en este cuarto oscuro no sabía qué hacer pero mira ya aquí está lo primero que os digo mira aquí vamos a interactuar y aquí vemos algo y aquí hay algo y bueno ha cogido el típico anillo con un ojo ya sabía que teníamos que ir para allá para el careto aquí de la puerta veis aquí abrimos cosas pero no valen para nada no hay nada la ambientación es muy buena también me ha gustado la demo me ha gustado es muy cortita pero está chulo lo que no sé porque le han puesto en exclusiva para la pre 5 podría haberlo puesto también para la pre 4 y para la que bocuan y demás bueno esto que se ve aquí se ve en la típica tía bueno típica tía no el típico personaje que va andando solo esto me recuerda a la demo del Resident Evil 7 que de repente vas andando y se mueve un personaje pues aquí han hecho lo mismo en este caso se ve a a la vampira esa de los mosquitos bueno aquí tenemos el careto y ahora pues le vamos a poner el ojo pero claro yo al principio lo digo voy a probar así tal cual y vemos que no que nada entonces ya imaginaba que eso se tendría que modificar o sea vea y ya se ve que puede interactuar clarísimo tío clarísimo bueno pues aquí vemos un cuarto bastante grandecillo con un montón de cosas textos y bueno estamos más informándonos de cosillas de la historia de los juegos las cosas que están haciendo con la don 6 ya y todo el rollo no sé está chulo la historia está guapa tiene buena pinta no es la historia típica de Resident Evil lo cual a mí me gusta porque ya creo que está muy que mal la historia yo creo que ya no se sabe ya qué hacer entonces mira que pongan el tema este creo que le da un poco de no sé novedad porque otra vez en una ciudad otra vez con los zombies otra vez he repetido mucho lo mismo y creo que la gente está en poco o sea quiere ver algo nuevo así que esta idea de los homelos no sé no lo veo tan mal sé que hay gente que no le gusta pero yo no lo veo tan mal tiene pintaza o no tiene pintaza ahí tenemos la llave la llave del patio ya vamos terminando la demo y aquí un papel ahí con unas calaveras muy macabro y bueno ahora tenemos que ir para la otra zona lo que pasa es que aquí no sabía en qué puerta teníamos que usar la llave y estaba yéndome a todas las puertas que no voy a abrir pero bueno esta puerta está claro que en el juego original o sea en el juego que salga pues ya se podrá abrir la puerta te queda con las ganas la verdad o puede ser que esta puerta se pueda abrir con las tuycesiones que tenga la demo así que la hacen aquí está mirando porque veía ruido y se ha escuchado ruido y me parecía un poco extraño pero aquí está la vampira de los mosquitos está poniendo a todo el mundo en las cuartadas de los vídeos que es un jefe de juego que tiene toda la pinta aquí me voy para atrás pero diría que iba a luchar contra este pero si es que no tengo ni arma ni tengo nada yo creo que ya la demo no da para más y bueno aquí ya pues estaba aquí dando vueltas y digo esto ya me da a mí que me va a acabar usamos la llave y terminamos la demo señores terminamos la demo así que lo dejamos aquí este ya es el final de la demo si os ha gustado recordad darle al like y suscribiros si os gusta este tipo de vídeo o sobre todo de juegos antiguos y nada lo de aquí ya porque ya esto termina un saludo a todos y hasta la próxima adiós 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 adiós